Hola, bienvenidos a mi canal, este es un video más y en esta ocasión vamos a preparar unos ricos chocobananos aquí te muestro, ya he preparado lo que es la olla, la manteca, el chocolate, ya lo partí aquí te lo muestro, esta es una de las marcas que yo utilizo, aquí te lo voy a mostrar hay muchas marcas más, algunos traen maní, pero yo en esta ocasión lo voy a hacer sin maní y pues la manteca, yo compro una libra de manteca nieve y voy partiendo el pedacito conforme voy necesitando para que el chocolate llegue al espesor que yo quiero, esta olla solamente tiene agua y pues he puesto esta otra ollita con el chocolate y la manteca a que se deshaga y pues mira aquí te muestro como es que un día antes yo preparo lo que es el guineo lo pongo a congelar y pues luego después del siguiente día preparo lo que es el chocolate para hacerles el baño a los guineos congelados aquí está esta bandeja, vamos a hacer, son varios porque yo los hago para vender y pues quiero decirte de que si aún todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y que presiones la campanita para el próximo video te llegue notificación vamos a dar inicio a lo que es el baño de chocolate de estos ricos guineos bananas como tú las conozcas y mira que ricos se ven van quedando deliciosos mire aquí está la muestra y así nos van quedando prácticamente aquí ya terminé quiero decirte que comentes este video, me cuentes si tú ya has preparado chocobananos en tu casa yo los hago para vender y para consumir también así es que comparta este video, denle like y comente será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!